¿La trabajan, la administran, la guardan? ¿San Lorenzo consigue intereses por tenerla depositada ahí? Obvio, se hacen inversiones financieras en un marco de acuerdo con San Lorenzo. Ahí siempre hay debates con las inversiones financieras. Nosotros somos de resguardar que sean seguras, que tengan una probabilidad cierta. Hay gente que le gusta arriesgar más, pero arriesgar tiene sus consecuencias un día perdés. Entonces nosotros le recomendamos a la Comisión Intentiva decir, vamos a lo seguro y ustedes pueden rendir, que ese dinero tiene un rendimiento financiero que queda en las cuentas del Fideicomiso. Eso ocurre en todos los Fideicomisos. Y después se va sumando y acumulando recursos al Fideicomiso. O sea, en una primera etapa la idea es desarmar Avenida La Plata y que con ese desarme y desguace, como quieran llamarlo, se arranca en 100 millones de pesos. Eso se deposita en la cuenta del Fideicomiso de San Lorenzo. Exacto. En el vice y ustedes lo administran y lo van tratando de hacer incrementar con diferentes negocios. Inversiones financieras. Inversiones financieras. Bien. Y tengo una aclaración aquí. Sí. Para seguir profundizando en los Fideicomisos. Nosotros cobramos, obviamente, un... Ah, es un buen dato. Por administrar el Fideicomiso. Yo le sacaba la cuenta en esta reunión del viernes. Lo dije siempre. Lo dije en la comisión directiva. Y lo dije el viernes. Y lo ratifico ahora. Yo sacaba la cuenta de cuánto cobra Maratea por el Fideicomiso independiente y cuánto cobramos nosotros. Si San Lorenzo tenga 900 millones de pesos en el Fideicomiso, Maratea cobra el 5%, 45 millones. Sí. Nosotros vamos a cobrar 40 millones menos. Gracias.